Y esta mañana me da mucho gusto saludar a Mónica Flores, ella es la presidenta de Manpower Group en Latinoamérica. Justo en el contexto hoy del Día de la Madre, pues es importante reflexionar acerca de ello y Manpower, como siempre, tiene datos clave. Mónica, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias por toda la llamada. Encantada de estar aquí en tu programa, Rodrigo, con tu auditorio. Felicidades a todas las mamás que oyen este programa. Sí, felicidades a ellas. Y sabes que nunca te he preguntado si tú eres mamá y si lo eres, felicidades. Yo soy mamá. Muchas gracias por la felicitación. Oye, Mónica, más allá, digamos, de que hoy las flores circulan y los restaurantes se llenan, hay que tener cuidado con la pandemia, pero hay reflexiones de fondo que van más allá de un día y que son claves, sobre todo en un proceso como el que vivimos el año pasado de la pandemia, en términos de que si uno ve los datos del Inegi, por cada hombre que perdió su empleo, tres mujeres perdieron el suyo y esto es un asunto bien delicado. ¿Qué reflexiones tienes al respecto, a propósito de los datos que ustedes tienen en Manpower Group? Mira, efectivamente las mujeres hemos sido el grupo más afectado por la pandemia por diversas razones. La primera, la mayor parte de las empleadas domésticas que perdieron su empleo justo por la cuarentena y las medidas de restricción que se pusieron por el COVID. Después, la mayor parte de las microempresarias informales que fueron francamente afectadas con estas restricciones que vivimos. Tercero, sobre representadas en los sectores que más fueron golpeados por el COVID, turismo, entretenimiento, bienes raíces y subrepresentadas en los sectores que están creciendo, como pueden ser logísticas y tecnologías de la información. Sin contar con que estamos sobre representadas en el sector salud, con mayor probabilidad de contagio. Todo esto hace la tormenta perfecta de tal manera que, de acuerdo a datos de la CEPAL, se perdieron 10 años del avance que tenían las mujeres en materia laboral. Según el INCO, el golpe fue de 15 años de retroceso. Esto nos pone con los dedos en la puerta porque ya teníamos un rezago en la participación económicamente activa formal en las mujeres, lo que implica que al estar en la informalidad tienen subempleo, menores ingresos, falta de servicios médicos y todos los daños que vemos en la economía informal. Aunado a esto, se suma la estadística que ya veníamos arrastrando, ¿no? 33 de cada 100 mujeres entre 15 y 54 años son madres solteras. 47% de ellas tiene entre 20 y 34 años, lo que implica que trunquen sus estudios y eso les cierre puertas para acceder a puestos formales de mayor ingreso. 73 de cada 100 mujeres solteras o adolescentes hoy no asisten a la escuela. Y eso tiene un impacto, por supuesto, negativo en el desempeño laboral de este grupo de mujeres que hoy vivimos en circunstancias mucho más negativas que los hombres. Y ahora, las que hoy tienen un empleo que están trabajando remotamente, pues están con una doble o triple carga, pues siguen haciéndose cargo de las labores domésticas, además de su empleo, siguen haciéndose cargo del cuidado de los niños, de los hijos. Y bueno, esto representa cargas de estrés mucho más elevadas que los varones. De hecho, hay una estadística donde se ve el aumento de pensamientos suicidas de las mujeres por la carga emocional que ha representado este encierro de más de un año, además de las presiones por el presupuesto, la salud y el estrés de los niños en casa. Hombre, ¿qué cifras nos compartes? Y sobre todo, pues, fundamentales. Y en la parte de los ingresos, porque esa es otra, ¿no? Además, la brecha de ingreso laboral, ayer estaba revisando algunas cifras también del INEGI, bueno, más bien del Coneval, pero que provienen del INEGI, y también ahí hay otro reto enorme. Claro, en México la brecha salarial está entre el 17 y el 22%. Una, porque estudiamos las carreras, en el caso que estudiemos, estudiamos las carreras que son menos demandadas en el mercado. Las ingenierías son más cotizadas en el mercado laboral hoy, actuaría, matemáticas. Estas no son carreras tradicionalmente estudiadas por el seno femenino, y como el mercado laboral es eso, un mercado, se cotizan más alto las carreras más demandadas en el mercado que las que no son tan requeridas. Ese es un factor. El otro, aun cuando empiece la mujer a laborar con el mismo salario que el hombre, a los dos años, el 57% de los hombres ya pidieron un aumento, mientras solo lo hicieron el 7% de las mujeres. Es esto parte de la cultura de los goles, ¿no? De no levantar la mano, pensar que si te dan trabajo te están haciendo un favor, y más si tienes hijos, mejor no le mueves porque no te van a despedir, porque como si fuera un lastre de hijos para tu desempeño profesional y laboral. Seis de cada diez mujeres en México ha dejado de trabajar o ha rechazado un proyecto por el impacto que pueda tener en el tiempo disponible para la actividad de los hijos. Eso implica menor progreso en la escala organizacional. 48% de las mujeres han rechazado un empleo por el impacto en su vida personal. Y también déjame mencionar algunos factores culturales que a mí me sorprenden. Se le dice en su encuesta de hombres y mujeres, el 70% de los hombres consideraba que sus carreras tienen prioridad sobre las mujeres. Y lo peor, 40% de las mujeres pensaban lo mismo. 26% de las mujeres había tomado en algunas ocasiones descansos más prolongados por el cuidado de los hijos en los que impactan en su desempeño profesional. 75% de los hombres esperan que en el futuro las parejas cuiden a los niños. Y en el 50% de las mujeres también es el caso. Esta doble responsabilidad que asumimos las mujeres también es como una... Y déjenme lo decir en palabras, no diciendo que los niños son una piedritura de zapato, sino que esta responsabilidad de que solo para las mujeres es el cuidado del hogar y los niños es una gran barrera para alcanzar la equidad salarial y la igualdad de oportunidades en el mundo del trabajo. Sí, es clave. Y de ahí el impacto de la pandemia, ¿no? Finalmente que, como ya lo mencionabas, pues la carga del hogar, los niños educándose en la casa, a pesar de que haya teledistancia y algunas herramientas, pues recae sobre las mujeres y eso pues agudiza esto que ya era un problema. Sí. Y mira, 17% de las mujeres contra solo 9% de los hombres ha pensado en la pandemia reducir sus horas de trabajo, cambiarse a un empleo menos demandante en el 16% de las clases, tomar permisos de ausencia sin goce del sueldo en el 15% de los casos y tomar este tipo de medidas que no abonan para esa igualdad salarial que tanto hemos venido pregonando y luchando porque se ve para el género femenino. La pandemia indudablemente ha sacudido las condiciones laborales tanto en el empleo formal como en el formal de las mujeres y ha aumentado la presión que se tiene sobre el género femenino en todos los aspectos de la vida laboral y familiar. Bueno, pues datos realmente que nos hablan del reto. Brevemente, Mónica, ¿cuál es una buena práctica que ustedes en Manpower Group han observado para ir tratando de reducir estos números? Y finalmente esto va en beneficio del país, obvio, y de las organizaciones que puedan implantar medidas que ayuden a cerrar estas brechas. Mira, por supuesto, lo primero es tener una política pública, bueno, hacerla público de equidad salarial y hacer auditorías anuales para que al mismo salario, independientemente del género, pero en la misma posición, mismo salario. Establecer bandas donde pueda haber variación por antigüedad o por experiencia, pero tener la política clara con auditorías anuales. Segunda, estamos empezando a implementar el currículum ciego, que es el entrevistador revisa los CV sin ver si es hombre o mujer, la edad o si está casada o no, si tiene hijos o no. Y eso hace que te fiques en el talento y no en las condiciones sociales que pueda tener un individuo. La tercera es tenemos un objetivo claro de cuántas mujeres y dónde, y no solo de mujeres, sino diversidad en todas las áreas. Entonces, algunas áreas tienen que aumentar el 10% en los siguientes tres años, otras tienen que llegar a un porcentaje del 20% en los siguientes cuatro años. Y es algo que medimos todo el tiempo para poder asegurar igual participación femenina, sobre todo en puestos de liderazgo, que está comprobado que entre más mujeres haya tomado decisiones, mayor participación femenina hay en el lugar. Y por supuesto todo lo que tiene que ver con flexibilidad laboral, para permitir que las mujeres cumplan esos dobles roles o triples roles que tenemos hoy sobre nuestros hombros, y también seguridad laboral para los hombres, para que tengan posibilidad de ayudar en el hogar con el trabajo doméstico no remunerado. Eso es fundamental. Mónica, te agradezco mucho Cifras para reflexionar, muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti, buen día. Buen día. Buen día.